La picaré o no la picaré, ¿tú qué dices, Chilaquil? Todo puede pasar, no, 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 verás Y de nuevo acuerdame, ya saben quiénes somos Jura, no, 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 verás Claro que sí ¡Ánimo, Chambi! ¡Suscríbete a mi canal! Eres muy bonita, chiquita, no voy a dejarlo, no, no Pero cuando vas y conmigo, soy de los tales Que no picas conmigo, si quieres te incurriste a mi vida Pero no tu podemos, chiquita, todavía la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, sí, no, 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 sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, sí, no, 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 sí Picaré, no la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, no la picaré Eres muy bonita, chiquita, no voy a dejarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo, si tienes que alejar Que no estás picando contigo Si quieres te incurriste a mi vida Pero no tu podemos, chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, sí, no, 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 sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, sí, no, 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 sí Picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Con ti, caré, no la picaré Desde cuándo que no, desde cuándo que sí, no, no, no No, 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 cuando es que sí, no, 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 sí Picaré, no la picaré, no la picaré, no la picaré A mi cara no la picaré, no, no Ya la picarése, ya la picarése A mi copa el chincote, ándale huevo Es que tú no sabes, pues A mi copa el chincote, saludos mejor ¡Ándale bolas!